Música Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión que lo adora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rotando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón No la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun tanto más mix sin sabor La mariposa del dolor Cruz a las noches de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Al saber que ya no estás Solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que ha pasado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor El tormento de tu amor El tormento de tu amor Cango que me hiciste baño Tengo tiempo de esperar mami Corriendo siempre tu esquina Pues mi amor Pues mi amor Pues mi amor no se termina Rondando siempre tu esquina No se termina No, no, no No, no, no No, no, no Rondando siempre tu esquina Que te quiero Que te quiero a ti Molina Rondando siempre tu esquina La seguida son Rondando siempre tu esquina 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 Esperando, esperando que algún día Trondando siempre tu esquina Tú lo quieras, tú lo quieras recoger Trondando siempre tu esquina Trondando siempre tu esquina